Ningún testigo contra la mafia ha sido tan crucial y tan importante como Badi Ashes Israel. Quiero ver muerto a Israel. ¿A Badi Israel? Es una vieja gloria, colgada, soplona, capullo, idiota y fracasada a todos los niveles. ¿Qué me intentas decir? ¿Cuál es el precio? Un millón de pavos. Un millón atrae a los bichos más grandes. ¿Qué habéis pensado? No se hable más. Creo que van a llenarle el cuerpo con un montón de cajas de balas. No deben conseguirlo. ¿Continúas intranquilo? Si atentan contra su vida, lo hará gente del más absoluto calibre profesional. Joder. Hecho. ¡Joder, hecho! Me disparasteis y matasteis a mis amigos. ¿Sí? Lo siento.